¡Hey! ¿Qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de La Vivena. ¿Cómo vas? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles herramientas existen para estar a la vanguardia en el mercado del café. Hay que estar siempre actualizados. Este negocio va muy rápido y por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos a hablar de la educación formal. ¿Qué existe hoy en el mercado? ¿Dónde podemos investigar para mantenernos a la vanguardia? Pero antes de que nos cuente, los quiero invitar a que se suscriban si nos están viendo en YouTube o se suscriban si nos están escuchando en Apple Podcast, Amazon Music y Spotify. Actualmente hay diferentes alternativas formales para entender el negocio del café y estar actualizados. Están los cursos de la SCA, en algunas universidades ya se han diseñado especializaciones, maestrías en temas de café. También instituciones, como es el caso del SENA en Colombia, también tiene una formación muy técnica pero de alto nivel que le permite a las personas que estamos en esta industria estar permanentemente actualizados. Bueno, conozco que también cuando hablamos de educación formal, a veces las exigencias que se tiene de educación superior en temas de títulos, pues complejizan un poco el tema de acceder a este tipo de formaciones. Pero también se puede acceder a, por ejemplo, educación a través de expertos. ¿Cómo es este tema, Juanfe? Este es un tema que hay que tenerlo ahí, mejor dicho, una no excluye la otra. Y acercarse a personas que ya han recorrido un camino y que han sido exitosos en ese camino es fundamental. Ir a los talleres, ir a los seminarios, estar en conferencias de personas que identificamos como referentes en el mercado es una muy buena opción para estar a la vanguardia de lo que se está haciendo en el mercado de café. Y hay que aprovechar este tema porque a veces hay festivales, hay también foros, hay seminarios donde llevan a estos expertos y es posible acceder a la educación que ellos imparten, pero en otros escenarios diferentes a la educación formal. Hay una tercera herramienta, un tercer elemento, Juanfe, es el tema de autoeducación. ¿A qué hacemos referencia cuando mencionamos la autoeducación y por qué, de hecho, debería ser parte fundamental de todos los que estamos en la industria del café? Bueno, esta la aplicamos mucho en la Vibe, aunque también hacemos especializaciones, cursos formales, también visitamos mucho los talleres, los seminarios, también estamos en contacto con muchos referentes de la industria, pero también permanentemente estamos comprando muchos libros, de hecho, tenemos una biblioteca de libros de café bastante grande y cada día va creciendo más y también buscamos mucho material en videos de YouTube, en podcast, que ustedes como empresarios cafeteros y que nos estén escuchando y que nos estén viendo, pues es prueba que ya están aplicando esta de la autoeducación, porque permanentemente hay que estar buscando y ser muy inquieto en todas esas herramientas educativas que podemos aprender de los que se han tomado el trabajo de preparar un podcast como este, o de escribir un libro, o de escribir artículos científicos que permanentemente están desarrollando los grupos de investigación de las universidades, y así tener esas conversaciones con esas personas que probablemente no podamos tener al lado, pero por medio de estas herramientas podemos estar ahí en contacto directo y absorbiendo todo ese conocimiento de estas personas que permanentemente están creando este contenido. Y acá les cuento una infidencia, yo creo que Juanfe se lee de artículos científicos alrededor de 50 artículos semanales, y en mi caso, que soy también súper autodidacta, mínimo son 15 horas dedicadas al tema de investigación de tendencias, yo soy súper fan de las tendencias porque nos permiten realmente leer hacia dónde va el mercado del café, y yo creo que esta es una muy buena práctica que deberíamos estar implementando en todas las empresas de café, pero no sólo quedarnos con la teoría, porque ahí viene la siguiente herramienta y es la experimentación, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de experimentación? Lo que dicen allí es verdad, todo el conocimiento que tengamos es información hasta que la empezamos a aplicar y empezamos a ver resultados, entonces todo lo que hagamos en la academia, en cursos, en talleres, en la lectura de los libros, hay que empezarlo a aplicar, y aplicar en sus negocios, y empezar a ver qué funciona para nosotros, qué no funciona, qué se puede mejorar, y empezar a experimentar con ese conocimiento para ver cómo todo eso que estamos aprendiendo nos puede ir llevando a elevar nuestras habilidades, acelerar nuestros resultados, e ir creciendo a nivel empresarial. Y hay otros dos factores que creo que son fundamentales a la hora de estar a la vanguardia en la industria del café, y es mantener la curiosidad y la pasión. Juanfe, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de estos dos? Bueno, en este mundo del café, el que crea que ya se las sabe todas es porque está muy equivocado. Bueno, acá uno nunca deja de aprender, no hay nada escrito en piedra, entonces ser curioso y estar abierto siempre a nuevos conocimientos es vital para seguir a la vanguardia, porque cuando uno se cierra y dice, no, es que ya lo sé todo, ya llevo mucho tiempo en este negocio, yo ya sé cómo es la cosa, pues ahí se empieza a reducir el campo visual, y se pueden perder muchas oportunidades en el negocio por no tener esa ansia de conocer más, de experimentar más, de ver cuáles son esas innovaciones que se están dando en el mercado. Entonces siempre hay que estar muy curioso y abierto a tener nuevos conocimientos. Yo creo que ahí aplicaría el de ser eternos aprendices, porque entre más sabemos o entre más conocemos de algún tema de la industria del café, realmente nos enteramos que no sabíamos absolutamente nada, y todos los días encontramos temas nuevos, nuevas tendencias, nuevos mercados, nueva industria, nuevas máquinas, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas, y creo que esa es la clave de todo, mantenerse al día y siempre como un estudiante. Claro, y eso les va a dar mucha energía y mucha ansia de tener cada vez más conocimientos, pero siempre aplicándolos en el sector y en el labón de la cadena donde estamos ubicados, porque recuerden siempre que todo el conocimiento que ustedes tienen, si no es aplicado en su compañía, no va a valer para mucho, pero si ustedes van adquiriendo ese conocimiento y cada vez quieren tener más y están permanentemente aprendiendo, ustedes van a ver que su empresa va a seguir evolucionando y va a seguir creciendo y obteniendo los resultados que ustedes necesitan. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Este espacio es de ustedes, pueden preguntar, pueden comentar, nos encanta estar en contacto con ustedes y estar tomando Café La Vibe acá con ustedes todos los días, siempre es un placer, que tengan muy felices cafés. Chao. ¿Y cuál es? Ay no. Esperen, era aprenderte expertos. Ok, listo. Ok. ¿Alcancé a decirlo? Sí. Perdón.